como están amigas una tarde más de bordado ayacuchano mi nombre es maricarmen reyes y hoy día vamos a hacer un cojín navideño de los que hice o diseñe para este año porque tengo otros cojines de años anteriores de 2020 y creo que el año pasado también hice pero antes quería enseñarles cómo quedó la campanita el maxi colgante de campana que estuve bordando la semana pasada miren ya está terminado le hice también su colgante así para que se vea más más bonito este yo elegí el color azul de fondo pero ustedes lo pueden variar miren que quedó muy bien y ahora vamos a continuar las clases navideñas con un cojín como recordarán yo ya hice de los diseños de este año el árbol cojín de árbol y también hice el cojín de copo de nieve ya miren está todo en un solo color queda muy muy elegante en un solo color y ahora voy a hacer las velas miren esto es lo que yo he avanzado y vamos a explicar cómo hacerlo no parece las llamitas esto no la 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 vela y en este borde necesito que lo he hecho con un crespo pero es un crespo doble yo ya les había dicho que en algún momento cuando se necesite les voy a enseñar a hacer el crespo doble y hoy día es el momento en que les voy a enseñar para que para que este borde no se vea tan delgado sino hacerlo con un poco más de volumen para que se note más no entonces por una vez que recorten y todo esta línea verde se va a ver más pronunciada no entonces este vamos a empezar vamos a colocar para poder este que nos alcance el tiempo y poder enseñar bien todo a ver como pueden ver yo ya avance esta flor es una única flor ya es grande y bueno se avanza relativamente rápido porque porque solamente estamos haciendo con crespo los bordes y por dentro con una tonalidad de rojo un poquito más clarito yo he hecho las divisiones con este punto atrás a ver si me confirma el resto buenas tardes si es que hay audio porque por ahí me dicen que no hay audio y queremos saber si es solo de nuestro audio o si es de la persona si se escucha bueno amigas quiero contarles y hacerles acordar también porque miren yo estoy usando polar y se acuerdan que le dije que cuando yo uso polar tengo que usar una entretela o sea una entretela adhesiva para que no se me como se llama estire cuando yo porque esta se estira en todos los sentidos ya entonces si yo voy a bordar y ya me ha pasado cuando bordo en polar se me estira y no puedo usar en polar este el aro ya entonces como ahora yo estoy usando este pelón que no es adhesivo sino que yo lo coso lo pueden ver acá este lo claro y entonces cuando cuando yo termine de bordar esto lo voy a lo voy a disolver no todo se disuelve entonces como tiene el pelón entonces yo puedo usar ahora el bastidor ya voy a usar el bastidor este este pequeño y lo voy colocando según la zona que voy a bordar pueden usar un poco más grande no interesa este más o menos esto es unos 12 13 centímetros de diámetro este y este de acá es así este es un bastidor decorativo no ajusta tanto pero para lo que voy a hacer es suficiente y entra así no es como un jeve esto miren es un jeve y entonces se coloca así si lo estiramos un poquito y ya está donde se encuentra esto esto lo vende antoa de pardiu lo pueden conseguir en todo el perú porque creo que él hace envíos a provincias también así que pueden pueden encontrar este si no es esta medida puede ser un poco más y también un poco menos tiene uno más pequeñito y también tiene hexagonales y todo y también esto le sirve porque viene con esta este colgador porque en realidad esto no se usa mucho para bordar en sí no como lo uso yo sino que una vez que bordamos en este bastidor es este decorativo no queda ahí este lo cuelga ya pueden pero yo no lo uso todo eso yo lo uso para bordar entonces miren este arito va abajo vamos a hacer este pétalo y quiero indicarles algo ya que está se ve toda la flor no este miren cuando yo realizo el bordado de lo que sea yo tengo primero que analizar qué es lo que voy a abordar primero entonces siempre se borda lo que está completo qué cosa está completo por ejemplo esta pétalo está completo y este de acá está escondido no le falta lo que le falta está por detrás de estos pétalos entonces yo primero tengo que bordar el que está completo y luego los que están por detrás o escondidos ya entonces yo voy a he dejado acá en suspenso para enseñarles la puntita y luego tengo que terminar este pétalo para enseñarles cómo vamos a bordar lo de adentro queda muy bonito para cualquier otro diseño ustedes diseños grandes pueden hacer así siempre delineado en crespo y por dentro hacen un punto atrás para poder hacer este avanzar rápido nuestros bordados no gracias por responder todas y decirnos que si está bien el audio se escucha perfecto perfecto por ahí la persona que tenía el perfecto si revisa su celular ya le indicaron que puede ser su volumen debe estar bajo ya entonces vamos a bajar un poquito más la cámara la cámara y si les sugerimos que en esta oportunidad compartan porque van a ver el punto crespo doble no es cadena doble por si acaso es una variante del punto crespo que no no hemos no se ha empleado casi aquí pero que no lo empleado hace primera vez que lo uso bueno este de acá estoy haciendo con el crespo normal ya entonces dan a la izquierda mi aguja adelante de la lana retrocedo tomo la hebra y luego para saber dónde entrar presiono mi punto el que ya está hecho y ahí donde termina ahí voy a entrar así abrazando la línea del dibujo y así avanzo voy a llegar a la punta para explicarles ya varias veces hemos hecho pero siempre es bueno reforzar eso para que les quede bien indicaba lo de compartir para que nadie se vaya a perder lo del punto crespo doble que se va a hacer próximamente más adelante ahora sí para hacer el borde verde voy a usar entonces ahora la punta ahora lo hago en el sentido de esta nervadura central entonces voy a sacar mi lazada y voy a tomar mi punta así jalo retiro y voy a entrar acá por donde ven que salió la entro la aguja por ahí entro y ya esta forma esta puntita luego voy a entrar a ver pueden ver acá se forma como una argolla entonces voy a salir por este lado voy a entrar así acomodo mi lana a la izquierda voy a girar estoy girando mi lana porque estoy perdiendo la torsión entonces lana a la izquierda mi lazada entro ahí donde como le dije donde termina ahí entro así y luego lazada por debajo ahora si retiro a ver a ver cuando se comienza a girar la lana empiezan los problemas que se se tasca y no quiere no quiere salir la lana ya entonces hoy día vamos a hacer nuestras semillitas con otro punto el punto de punto relleno simple ya esta vez no vamos a usar relleno en B gracias por todos los saludos nos saludan desde Chaclacayo varias partes de Lima de Estados Unidos muchas gracias amigas de Chaclacayo de Estados Unidos de Surco amigas de Surco de Argentina Buenos Aires gracias allá deben estar con calor de Puerto de Hilo siempre del Puerto de Hilo gracias siempre presentes amigas no se olviden que estos cojines estos diseños que estoy haciendo son los diseños de este año pero tengo diseños de años anteriores claro estos de acá son con formas irregulares claro con la forma por ejemplo de estrella de copo de nieve de árbol tengo un redondo y si pueden ver los videos en uno de ellos les enseñe cómo bordar las letras de Feliz Navidad dos en dos clases con uno con punto Crespo las letras y el otro con punto Crespo sí hice las dos sí pero no sé dónde he dejado ese cojín sí sí lo hiciste los dos ya entonces bueno no 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 sé dónde lo he puesto lo voy a buscar para para ver de repente no le he rellenado o no le he terminado alguna parte yo siempre ando dejando algunas cosas inconclusas cuando es mucho trabajo o tengo que hacer otras cosas y lo dejo y de ahí a este lo guardo y ya me olvido así que voy a buscar ya entonces como me queda poca lana voy a bajar ahí donde termina abajo miren luego voy por atrás y ya saben ustedes miren cómo debe de quedar ya voy por entre las puntadas y ahora regreso ya está no sé qué me queme porque me está picando la garganta no será que tengo el gato al costado saludos desde México también desde Canadá gracias amigos de México de Canadá y de Chosica un saludo cariñoso qué bien Chosica tiene un clima tan lindo siempre tienen sol bueno entonces ahora ya vieron cómo yo entro en la argollita como les digo porque yo les digo a esto como argollita y este como es como un eslabón si se dan cuenta este crespo es como si fuera una cadena no cuando hago la cadena doble este eslabón se hace más largo más grande más abierto pero en el punto crespo quedan como eslaboncitos y una tira así que une cada circulito entonces yo tengo que salir para cuando hago una toma una nueva lana tengo que traer dentro del punto del último punto mejor y luego donde terminó el punto ahí voy a entrar para que se vea que hay una continuidad no entonces ya no notamos donde nos quedamos donde está unido con esta técnica de hacer este delineados a las figuras y luego rellenar con punto atrás pueden avanzar muy rápido para este no sé pues si quieren hacer caminos de mesa con manteles yo por ejemplo hasta ahora no hago manteles eso es algo que voy a hacer el próximo año para tener mi mantel también este bordado no que se borden los manteles generalmente esquinas y bordes no no se borda mucho en la parte de encima porque porque colocamos las cosas no lo que sí se pone si desean se hacen centros de mesa que se pueden sacar cuando vamos a colocar las cosas sacamos ponemos también eso ya es algo para para más adelante hacer centros de mesa que es algo muy muy versátil no porque para cualquier tipo de mesa porque a ver si bordamos manteles es bastante tela cuando bordamos tenemos que cargar con tremenda tela aunque es lindo tener nuestro mantel y claro también es bastante trabajo pero igual voy a sacar este diseño de manteles y voy a sacar además este los centros de mesa yo pienso que voy a sacar este más diseño de centro de mesa porque porque es lo que más más se usa porque porque se puede por ejemplo yo puedo hacer para venderlo es algo pequeño en cambio algún mantel no se demoraría muchas veces es difícil venderlo entonces miren ya terminé y yo voy a entrar ahí donde terminé ahí y ya está acá voy a rematar por atrás igual como el se explique voy así y luego regreso siempre tratando de pinchar la lana si no se preocupen que la clase de aretes si bien no tiene fecha va a realizarse en enero la presencial en lima y también va a haber una presencial en crujillo y también va a ser virtual y aparte va a haber el virtual pero de todas maneras enero porque ya diciembre ya se nos fue como como arena entre los dedos ya no ya no hay fechas para hacerlo y no no se quisiera que se haga así al apuro o que salga no salga como debiera ser si ya tengo prácticamente los diseños si están listos en realidad los diseños ya están incluso con diseñitos sorpresas si he hecho otro diseño más para que haya algo de novedad bueno entonces miren ahora voy a hacer primero la nervadura central ya estoy haciendo el atraque retrasé un poco y voy a salir acá donde inicia la nervadura central ya está ahora en este punto atrás me lo voy a dar la vuelta voy a empezar a hacer el punto atrás el que siempre hacemos hasta que termine el pétalo lo que tienen que hacer para estar en el presencial lo que tienen que hacer es estar muy atenta a las publicaciones para saber exactamente cuando se abren inscripciones y saber cuándo van a ser las fechas del seminario presencial y a partir de ello simplemente ya sea por whatsapp o por el messenger ya sabiendo la fecha y todo y el precio porque ya no tenemos nada definido se inscriben, se inscriben, separan su espacio y listo solamente esperar a la fecha en la que se realizará el taller bueno este el año que viene he pensado hacer varios presenciales no voy a hacer aparte del diaretes quiero hacer los ganchitos pulseras no este no en la misma en las mismas fechas sino por ejemplo cada mes o cada dos meses ir y hacerla como se llama el presencial claro que linda Janet Costa enviándonos estrellitas gracias Janet Costa desde Melbourne Australia nos ve desde allá también invitarlas ya saben no te preocupes Janet Costa porque va a haber el ¿cómo se llama? el virtual la clase virtual sí de aretes va a haber virtual va a haber las dos modalidades presencial y virtual ah ya invitarlas para mañana ya saben va a haber la clase privada la última ah sí me he olvidado de mostrarles el la corona puede ser para el final un intermedio la clase la corona por zoom que va a ser mañana domingo 5 de la tarde hora peruana sí como me he olvidado sí vamos a hacer después de termino esta esta este pétalo y les muestro la corona está esperando la corona la dejé listita todo para mostrarles ahí la deben haber visto detrás de mi madre sí estaba detrás seguro no se han dado cuenta está hecha con los con los colgantes con los colgantes sí aprovechando que nos hicieron como tres docenas de colgantes y les sobró ya para el árbol yo he hecho los colgantes este con todos los colgantes chicos con de con todos usen no los que ven ahí en la corona usen los que hayan realizado incluso los que tengan unos propios de sus propios diseños también son válidos incluso pueden poner letras todo lo que han bordado miren una vez que yo llego si se dan cuenta de aquí me pasé para acá ahorita lo vamos a hacer ahí yo llego acá y voy a hacer esto miren voy a pasar por debajo de la nervadura y voy a continuar ahora sí volteo para poder ir y hacer esta parte si se dan cuenta esta yo tengo un poco flojo no lo tengo bien ajustado no es necesario que esté bien ajustado miren y llego acá ahora voy a bajar y luego voy a salir a este lado miren jalo el punto para ver dónde donde se cruza el punto con la línea ahí salgo ahora esta zona es bien fácil de hacer como todo siempre les digo todo tiene su técnica si seguimos este las indicaciones nos va a salir bien porque les digo porque yo para hacer esto yo ya lo hice he malogrado he hecho una vez otra vez para que quede perfecto para poderles enseñar nuevamente bajamos porque yo bajo porque no lo hago encima así no porque queda mal no queda bien cuando bordo encima de una de una línea no es bueno por eso que es prefiero yo pasarlo para que quede más bonito porque yo ya lo hice bordando encima porque hay tan para y no queda bien entonces yo les explico porque yo ya malogré bastante entonces yo les explico para que no tengan que estar experimentando ustedes yo ya lo hice por ustedes así que les doy la manera como tienen que bordar esto entonces miren voy para abajo y me paso para la siguiente línea hay gente que está aprovechando que todavía les quedan unas un par de semanas todavía para navidad han comprado ya sus sus este su patrón del retablo con su clase privada porque eso es así por ahí han comprado aún más los colgantitos navideños los medianos los multi colgantes incluso nos han desempolvado los los cojines y los caminos de mesa que eran del 2020 también por ahí gracias a los que están comprando no se olviden que hay diseñitos que son si bien pasados pero siguen vigentes porque es la temporada navideña si ya les queda para otros años también en realidad uno este puede bordar navidad todo el año y ya cuando viene la navidad ya están preparadísimas porque a última hora uy no alcanza el tiempo tienen para decorar hasta el baño yo quería hacer tantas cosas claro los regalos de navidad este año no he hecho regalos navideños pero tengo del 2020 y 2021 este año ya no del año pasado se sacó el para el como se llama regalitos para lo que es este la decoración de la mesa navideña así también claro este año no he hecho decoración de mesa y sed de baño también se sacó así porque lo estaban pidiendo como un forrario hay las clases grabadas por favor revisen en el facebook y si no lo encuentran nos escriben para orientarles dónde está el videíto por ejemplo de de la decoración del forro de la tapa del del inodoro de los portapapeles higiénicos no todo eso claro ustedes por ejemplo en lo que son regalos pueden bordar por ejemplo letras que se hacen rapidísimo realmente las letras entonces cuando les piden algún regalito sacan la inicial tienen que ser varias realmente se hace rápido yo este una vez me pidieron prácticamente de un día para otro y lo lo hice una noche una letra y no no fue mucho ay este gatito no me deja ya ahora sí miren paso por debajo y aquí ya se me va a acabar la lana y como he quedado les voy a enseñar la corona ya después de ahorita ahí se me acaba la lana con esta línea y ya está llegué me voy por detrás entro entre las las puntadas de ida y de regreso ahora tengan en cuenta que los cojines se lavan no? porque los usamos nos sentamos los ensuciamos si tienen mascotas con mayor razón claro entonces tienen que hacer muy bien sus atraques ya no digan ay así no más total no bien atracadito porque esto lo vamos a usar entonces miren cómo va quedando eh retiro y esto es lo mismo que van a hacer acá en este lado de acá solamente van a hacer ese tramito con un crespo y luego van a hacer así como he hecho yo todas las líneas y así les va a quedar como esto ya entonces vamos a enseñarles también estas semillas pero primero les enseño la corona si me voy a mover voy a tener que mover o lo vas a poner ahí abajo echadito no creo que vas a tener que levantar para que se vea bien miren yo le he puesto lucecitas esas lucecitas led que ahora venden y este es de varios colores no es las lucecitas no sé si lo pueden ver acá arriba y este es su este es el control no viene con la pilita todo y no bueno ahora se consigue bastante fácil entonces pueden ver que yo he usado estos este es de 3D del paquete de este de acá es los medianos los los claro estos son del del año pasado y este es del ante año pasado estos pequeñitos el gatito este de acá yo con lo que este también es del ante año pasado con lo que he tenido lo he hecho y con los retazos de lana ya les voy a enseñar como forrar porque miren con los retazos de lana verde no interesa si tengo un poquito de uno o más del otro miren como no tiene nada ningún orden los colores entonces eso le entonces que les voy a enseñar acá como calcular cuántos puntos colocar porque las coronas por supuesto de repente no encuentran igual que estas de repente es más ancha o más grande no me pidieron el tamaño de la corona este de 30 centímetros de diámetro para la que quiere hacer el curso para mañana la que no tiene el tiempo que mañana que voy a salir o ya me comprometí igual se va a vender este la clase virtual porque se va a grabar y lo voy a vender después así que si ya tiene su colgantito si les ha sobrado o tienen cualquier otra cosita que hayan este bordado pueden colocarla y les voy a enseñar a hacer estas florecitas de telita de manta bueno moñito es fácil de hacer pero les voy a dar las medidas también ya cómo hacer las florecitas cuánto cortar de qué tamaño cómo hacerlas cómo producirlas cómo colocarlas estos están colocaditas con alfiler porque mañana este está esto se llama presentado está presentado porque mañana vamos a pegarlo ya tiene también le echo hojitas ven las hojitas con los pañolenses que les sobran tengo de todos los verdes que tengo por ejemplo esta es la corona de los retazos de lo que me quedó no vendí todo mis no este colgantes y no sé qué entonces armo esto y puedo este vender cuánto cuesta esta lucecita no sé pues creo que está 5 o 6 soles está que viene a ser un poco más de un dólar ya esas lucecitas miren y queda muy muy bonito entonces lo que voy a enseñar mañana si se animan hacen la clase mañana y si no ya después ya lo compran con tiempo ya entonces voy a colgarlo con cuidado porque como les dije está solamente con alfiler y continuamos con nuestra clase ya en esta ocasión vamos a hacer nuestras semillitas bajan las semillitas con otro punto ya no el de relleno en b en este caso el hecho con el punto relleno simple relleno simple y las he delineado entonces si ustedes ven este rojo es una tonalidad más bajita que este es un poquito más oscurito es un rojo sangre y lo de adentro es como un rojo tomate ya entonces yo voy a hacer las bolitas en punto relleno con el rojo tomate o sea el más claro y voy a delinearlas con el rojo sangre pero voy a hacer estas para que porque acá está muy amontonado para que vean mejor el detalle voy a hacer estas ya entonces voy a tomar el rojo ya saben que yo hago siempre mis mis trencitas y voy a sacar el rojo que quiero ahora vamos a ennebrar el punto este relleno simple son líneas paralelas no tiene no tiene mucha complejidad pero siempre hay que tener en cuenta algunos detalles ya entonces voy a colocar no se olviden de usar cuando van a bordar con polar no se olviden de usar el el bastidor entonces así previo usando también un pelón entre tela claro con pelón porque no podemos usar el bastidor con el con el polar solo ya porque si no se estira para todos lados oh que bonito que les ha gustado la coronita a ver si se animan nos escriben ya saben al messenger o al whatsapp si las espero con mucho cariño para darle algunas algunas técnicas unas cositas está hecho con mucho cariño pensando en en lo que ya tenemos no pero no votar nada yo no voto nada tengo un tarro lleno de todos los retacitos de lana porque uno corta la lana y quedan los pedacitos no los trocitos así como estos y yo no los voto a lo conviene al comienzo los votaba y yo dije no entonces yo tengo una idea y ya después lo voy a mostrar pero se lo voy a decir yo tengo esa botella esos botellones mi idea es hacer este como una lámpara ya una lámpara eh con con y metiendo todas las lanitas dentro del botellón bueno les doy una idea que es todo todo lo que he usado y tengo varias bolsitas llenas de retacitos y también mi español en si no voto mi español en si porque con esos retacitos puedo hacer cosas pequeñitas para los ganchitos los aretes y todo eso entonces miren yo ya salí en uno de cualquier parte del círculo he salido y mi primera mi primer punto va a ser a la mitad así ya como dividiendo en dos la este círculo entonces pongo mi agujita acá que divide hago esto y entro en la misma línea luego voy a salir pegadito a la derecha de la primera puntada ya bien pegadito y bien en el borde luego hago abajo hago lo mismo y voy a salir también pegadito a la anterior de arriba y así estoy haciendo líneas paralelas si se dan cuenta yo he empezado de la mitad hacia la derecha esta es la manera de trabajar el este relleno simple porque porque rápidamente si nosotros yo empiezo de acá al final me va a quedar voy a hacer así así nos chuequeamos entonces para que quede bien y se vea bien el bordado entonces tenemos que empezar desde el centro ya acá me acá no sé por qué he entrado tan separado se se dan cuenta la emoción sí no sé bueno vamos a entonces me pego bien y voy a salir saludan desde el parque Argentina también desde Santiago de Chile gracias gracias amigas de verdad yo me siento feliz de que me vean de muchos lugares me encanta me encanta lo que hago y me encanta que otra gente haga que aprenda que que se que llene sus momentos con con esto porque a mí me llena de alegría hacer esto entonces compartir lo que yo sé de verdad que me alegra mucho a mí siempre me ha gustado compartir lo que sé miren lo mismo ahora yo ya me fui hacia la izquierda ya terminé acá ahora me he pasado del centro a la izquierda salí ahora voy a seguir haciendo líneas paralelas para el lado izquierdo estaba a la derecha ahora estoy en la izquierda dentro y bien pegadito lo más pegadito que podamos y luego ya este sería mi última puntadita si se dan cuenta no parece circular parece alargado entonces cuando yo hago puntos el punto relleno simple al momento de bordear porque voy a bordear exactamente por la línea entonces ahí me queda redondito como esto que hice acá así que no se preocupen si les queda alargado ya porque queda alargado porque como yo hago mis líneas paralelas entonces va como empujando empujando y es como si invadiera la línea pero si yo lo veo bien miren yo en ningún momento me salido todo mi bordado está dentro de la línea ve entonces es este es algo visual pero cuando lo cuando hagan su delineado ahí sí se va a ver redondo así que no se preocupen ustedes trabajen como les digo y les va a quedar bien nuevamente nuevamente cuando jalen 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 lo suficiente este aro me ayuda a que cuando jalen no se me no se me frunza ni nada no va a quedar bien pero no quise que si tengo aro voy a jalar lo que me dé la gana porque también al jalar mucho también se vence un poco la tele lo podemos malograr pegadito y ahora sí miren como yo entro totalmente ahora voy a salir al costado izquierdo pegadito prueben hacer sus bombitas con el relleno simple y luego van a ver cómo se les rodea con el punto atrás para que quede perfecta la circunferencia si bonito también queda así este los centros ya alguna en alguna ocasión he hecho centros también con este punto quedan muy bonitos también se puede hacer cuando el centro es muy grande se puede hacer con lana doble y ahí queda para que avancen porque si no tienen muchas muchas líneas ya este es el último porque hago los tres porque tengo suficiente lana como son pequeñitos entonces tengo que hacer los tres a la vez para cuando también hago el punto atrás hago todo a la vez todo punto atrás junto a la clase de de la corona va a ser mañana a la misma hora o sea a las 5 ya no va a ser no es la mañana nada yo tengo la idea que la que sabe bordar la que le gusta el bordado también le gusta el tejido yo tejo desde niña y yo asumo que todos tejen de verdad que no no por ejemplo mi hijita le quería enseñar y como que no no le agarra todavía el gusto pero yo sé que si una vez que vea algo ya terminado le va a encantar porque con crochet se avanza rápido miren ya hice los tres voy por atrás miren como queda y hago el remate así hago el remate así entonces yo asumo que ustedes ya saben tejer pero la que no sabe igual como es un solo punto nada más hacer cadenita y luego y luego este el punto entero lo hacemos lo hacemos muy fácil ahí les voy a enseñar como se unen los un color no como cambio de color todo eso es fácil no no tiene nada de dificultad pero como todo es técnica nada más entonces miren ahora yo voy a delinear me voy por atrás y por cualquiera de ellas voy a empezar ¿no? voy a salir y voy a hacer mi atraque hago el atraque por atrás para como tengo poco espacio prefiero hacer el atraque por este lado entonces voy a salir así miren por el borde salí por el borde y voy a hacer punto atrás voy a hacer punto atrás así no tan largo pequeño no más porque estoy haciendo una figura pequeña y tengo que hacer exactamente en la línea ya busco la línea entro es la ventaja de usar este este pelón porque puedo la línea se ve perfectamente porque yo este trabajo con el plumón negro y se ve muy bien ven acá ven esta la línea negra entonces esto es algo como mágico de lo que era de lo que era este alargado ahora se va a ver redondo ven que esta fácil bueno acá no quiero ah gracias y que hermosa las poncetias ah si pueden hacer este un arreglo de de más poncetias así con este diseño lo repiten para hacer este no sé pues cojines algo es algo que esos son diseños que para el próximo año voy a hacer para que esta navidad ya fuese puede ser ya entonces miren ven como queda bien redondito no de lo que era así esto lo voy a dejar así para poderles enseñar la hoja ya que está acá la el bastidor voy a hacerles la hoja entonces para la hoja uso este verde el verde navidad le llamo este y vamos a hacer uy que hice vamos a hacer este también igual que en el pétalo vamos a trabajar el borde pero como tenemos esta ramita entonces vamos a empezar con punto atrás ya para la ramita no todas las hojas tienen ramita esta es una de las pocas que tienen ramita entonces miren empezamos con un punto atrás y este vamos a con punto crespo vamos a hacer el delineado igual que con el pétalo y vamos a hacer estos piquitos que tienen estas hojas las hojas nadineñas cabe recalcar que estos cojines porque este es uno de los diseños de cojines navideñas de este año no necesariamente lo tienen que hacer en polar o español en si como los otros proyectos si no los pueden trabajar en otras telas si desean no necesitan ya que va a ir con costura y todo claro pueden hacer su costura y ya después darle el acabado del pezón claro acá lo bueno que al tener este una forma definida o también los cuadrados y todo ustedes pueden usar cualquier tela por ejemplo pueden usar jean, drill, lona cualquier lino lino canasta cualquiera no no hay problema yo he usado polar porque me gusta usar polar para la navidad miren es yo he hecho el punto atrás y luego este empecé con un punto crespo en la punta así para unir todo el contorno de la hoja con punto crespo ya saben que tienen que jalar bien para poder este ponerla lazada debajo de la aguja ahora sí miren la puntita voy a hacer esto de acá marco la puntita así así como hemos hecho en la en el pétalo y entro así en la misma puntita así luego voy a salir dentro del punto del último punto entro así y voy a continuar mi hojita es lo mismo que en el pétalo solo que este tiene más puntitas nada más bien si se dan cuenta es lo mismo punto crespo ya está bien nada de nada del otro mundo ahora vamos a voy a hacer esta puntita y ya nos vamos a otra cosa para avanzar vamos a hacer la llama de las velitas y a la punta bien que se avanza rápido realmente yo estoy este avanzando a un ritmo que ustedes puedan visualizar bien ya cuando uno está solo y avanza un poquito más rápido no bien ven como se forman bien bien las puntitas estas para tener la forma de la hojita bien marcadita ya y así continuamos voy a hacer este puntito más y lo dejo ahí ahora vamos a ir con la llama de la vela ya miren las las velitas como está claro no se nota la velita que se va derritiendo no y como mi mi tela es color marfil que es lo que voy a hacer yo una vez que termine de bordar todo voy a hacerle con punto atrás le voy a bordear con un tono celestito y eso es porque mi mi tela es clara no es cierto pero si yo usara no sé un color verde rosado rojo ya no necesito hacer el bordeadito ya en este caso sí ahora miren en la llama acá están los tres pasos pues no acá está asignada acá he hecho el delineado con el crespo al borde del exterior y con el mismo crespo he hecho la parte rojita de la llama de la vela ya entonces vamos a hacer la parte amarilla por acá nos consultan que como se pasa el dibujo a una tela negra como ahora yo estoy usando este pelón hidrosoluble este lo paso miren es casi transparente pongo un papel debajo este es el papel de lo que yo he sacado del diseño yo pongo mi pelón y miren como se trasluce y con un plumón un plumón indeleble delgado entonces voy a pasar todas las líneas ¿no? y se ve todo esta es la manera como trabajo entonces sobre tela negra y después ya y hilvano así como ven acá hilvanado ahora si ustedes no consiguen no tienen este el pelón hidrosoluble entonces calcan con un papel de calca blanco ya o amarillo un color clarito luego de haber calcado eh tienen que repasar que repasar con un plumón indeleble plateado ya esa es la o en su defecto con un lapicero en gel blanco claro pero hay que estar repasando cada rato con ese sí porque cuando uno lo topa se va saliendo igual como una tiza sería entonces miren yo voy a centrar mi velita y voy a poner mi bastidor y me ando peleando con los bastidores porque no quieren entrar bien ya está este me gusta porque entra así a presión y no hace mucho no es tan tirante pero como entra rapidito y me parece bien práctico entonces miren en la parte cualquiera de la parte de la parte ancha ya no de la zona de arriba sino a la parte ancha ahí vamos a empezar ya no empiecen por la punta porque este si no se va a ver mal las uniones retrocedo empiezo así y me voy a ir hacia adelante ya no importa si el atraque está hacia atrás entonces vamos a a tomar es punto crespo también o sea estamos con lo mismo todo es crespo casi el palito de la llama es punto atrás ya con este lana negra pues ya le hice a los tres para que pueda poder este bordar sigan haciendo sus consultas para así poder responder de una vez ahí en el en vivo y les quiera más claro pues la explicación así bien claro y les sirve para todas también porque cuando respondo para todas cuando me preguntan así una por una entonces tengo que repetir lo mismo varias veces y no me molesta pero si hacen la pregunta y les sirve a todas es mucho mejor ven acá es punto crespo bastante punto crespo a la que no le sale acá le va a salir el crespo porque ahora si vamos al crespo doble ya ahora vamos a hacer el crespo doble que tanto les había dicho solamente seguir contorno no 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 es nada difícil nada difícil acá en la en la parte rojita ahí vamos a a explicar algunas cositas nada más que bonito por aquí una alumnita amigna y todo ya terminó con su cojín del árbol navideño está haciendo con atención la clase de ahora ah si ese cojín es lindo y me encantó en realidad ese todos esos diseños los hice porque quería mi cojín de árbol sí por eso salen salen bonitos los diseños porque es lo que quisiera tener mi madre ya en su en su decoración de navidad en la carta exacto voy a seguir haciendo cosas ay no me voy a olvidar hoy día es un día especial es el cumpleaños de mi amiga abba que siempre me ve siempre está pendiente de mis clases de repente justo hoy día no está pendiente porque debe estar bien agasajada con una buena torta así no he visto sus saludos porque todos los sí ahorita siempre está pendiente todas las clases también compra los kits todo todo siempre está y ha bordado casacas todo para sus hijas y siempre está pendiente a mi amiga vita la conozco hace muchos años cuando mis hijos eran muy chiquitos así que tengo mucho cariño así nos pregunta el pelón hidrosoluble el que es sin adhesivo lo pueden conseguir en gamarra pero también lo tenemos a la venta nosotras por si acaso nos pueden consultar si desean tenemos el que es sin adhesivo y el que es con adhesivo se usa para distintos tipos de tela más que todo no y la finalidad en que lo quieran usar pero ambos sirven para calcar con facilidad y no forzar la vista básicamente eso así estoy usando esos materiales para no forzar mi vista ya no me van a ver calcando nada si quieren ver cómo se calca pueden ver algunos de mis de mis vídeos anteriores ya del 2020 y 2021 porque en este año yo ya empecé con los pelones este hidrosolubles adhesivo y sin adhesivo ya entonces miren yo terminé está pegado y voy a entrar en la argolla no sé si ven esta argolla ahí dentro del punto primero y ya está ven se unieron y ya no pueden saber dónde empecé y dónde terminé ya entonces vamos a rematar y vamos a hacer la parte rojita que es la parte que quiero explicarles cómo se hace ya está y ahora voy a enhebrar la lana el rojo tomate es el rojo que no es tan oscuro voy a enhebrar entonces vamos a hacer esto miren yo puedo empezar por acá o por acá es indistinto voy a empezar en esta ocasión por la base y acá voy a empezar por la punto para que vean que también se puede entonces voy a empezar por la base voy a hacer punto crespo entro en el centro de la base ya ahora si acomodo pongo mi lana a la izquierda saco una lazada y voy a ir voy a hacer una puntada así miren del dibujo del dibujo de un lado para el otro jalo voy por detrás y retiro así estoy haciendo un punto crespo atenta porque es una forma irregular claro voy a acá donde termina esta de acá ahí voy a entrar así de manera paralela jalo nuevamente lazada siguiendo el contorno de lado a lado no me interesa si está más ancho o más fino yo sigo mi contorno jalo jalo voy por debajo y hago este puntito miren y ahora que hago entro donde está la puntita ahí entro y se me formó la puntita ven si quieren más puntita salen un poquito más adelante ya debemos hacer un poco más de puntita porque así para que me quede como esto ya ay 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 entonces vamos a enhebrar aquí nos dicen que qué tal estuvo el viaje a Buenos Aires ah lindo había bastante calor me divirtió bastante hemos sido como nos alojamos en San Telmo hemos paseado bastante por ahí muy muy bonito ya es la segunda vez que voy esta vez he conocido otros lugares he entrado al museo de Evita muy lindo miren me quedo la puntita más formadita ya ahora voy por detrás voy a hacer eh empezando por la puntita ya tenemos que hacer de las dos maneras como es chiquito ajá entonces miren ahora voy a empezar por la punta para que vean que por los dos lados se puede entro y salgo por la punta y ahora hago lo mismo hago esto y voy a ir a tomar así los bordes ven que no es difícil es seguir solamente contorno nada más si saben hacer ya su punto crespo ya no hay problema que bonito esperamos tener un bonito grupo para mañana ahí nos vamos a estar viendo bueno en realidad van a ver a mi madre lo bueno es que van a poder interactuar más va a ser una clase bastante amena fluida y para que conversen también porque ya al ser final del año ya un poco como para mandarse los saluditos navideños porque de aquí ya solo queda una clasecita no si miren ya están mis tres llamitas no ahora la parte de la vela derretida es seguir como empecé yo les digo empiezo acá doy la vuelta termino acá y luego empiezo a hacer ya el derretido este no con crespo ya el crespo ya lo hicimos lo que les voy a hacer acá es un poquito del delineado para que vean como queda cuando como en el caso que he usado yo el el como se llama el polar clarito no entonces no se nota no se nota mucho entonces yo voy a usar voy a hacer un delineado con un color celeste en punto atrás ya para que vean vamos a hacer un trocito nada más para que vean como se ve por atrás voy a hacer un atraque ya en que yo empiezo por casi por cualquier lado en este caso no ahora salgo así el costado y veo por donde he salido ya estoy bien y voy a ee vamos a poner el bastidor porque si no me va a salir este fruncido entonces vamos a empezar a hacer nuestro punto atrás ya salgo por cualquiera de los lugares y voy a hacer mi punto ya con este celeste ya va a poder despegarse la el color blanco bien como cambia si ustedes desean pueden rellenar toda esta vela derretida todo con crespo si desea si no lo dejan así nomás en todo solo la silueta bien que queda bien miren que queda delineado claro que primero tiene que haber hecho ya su punto crespo no? y al final ya delineo y así les va a quedar ya todo esto ya lo dejo que me falta allá en las hojas una vez que delinean van a hacer lo mismo con un punto atrás lo mismo que hicimos en los pétalos van a hacer un punto atrás le hacen todas estas nervaduras no? y eso es todo ahora voy a explicarles el punto el punto crespo doble ya sabían del cadena doble ya sabían del cadena doble también se le llama el crespo vertical pero en esta ocasión se va a hacer el crespo doble que es el mismo horizontal pero la puntada tiene una ligera variante si mira lo que sabe es el crespo esto es casi lo mismo y la misma palabra la dice doble en donde está el doble vamos a ver otra lazadita más así es dos lazaditas más vamos a ver miren vamos a irnos hacia acá una lana acá que nos está molestando pero bueno este ya vamos a hacer esto luego retrocedo y voy a entrar como siempre dentro de la argolla que forma eso es si ya estuviesen rematando no estuviesen empatando un una puntada que se les quedó cuando se les acaba la lana esta es la manera de empatar no? entonces miren hacemos una así es la cadena el crespo no? una lazada pero acá vamos a hacer dos ya? dos lazadas y luego voy a entrar ahí donde termina igual no? entro abrazando la línea jalo y la lana va por debajo no? pero vamos a hacer una y dos lazadas también entonces dos lazadas al inicio y dos lazadas al final y acomodo entonces que pasa que me queda miren más con más relieve más gordito como este diseño tiene una línea una vena que recorre todo el contorno entonces yo decidí hacerla con el crespo doble para que sea más notorio es como un cordón queda muy bonito entonces vamos a continuar acá abajo hay una lana que me está molestando ya una dos presiono acá para saber donde voy a entrar y entro ahí abrazo mi línea jalo una dos ese es el crespo doble el famoso crespo doble y ya está uno dos entro jalo uno dos y acomodo siempre tienen que acomodar porque esas lazadas como que dificultan a que se coloque bien la el crespo no? jalo uno dos hagan esto que les va a quedar muy bonito y acomodo ya está uno dos jalo uno dos esta fácil no? esta muy fácil que es lo que ven mis ojitos jajaja se puede hacer en formas redondas claro en cualquier forma igual que se trabaja el punto crespo para rellenar igual exactamente se gasta un poco más de lana es un poquito más de tiempo porque hay que acomodar un poquito pero el resultado es muy lindo queda como un cordón claro como que se sale el punto tal vez en el video no se aprecia tanto pero si en vivo y en directo se ve como un gusanito como que se sale el punto es como un cordón como un cordón casi como si tuvieran su telar tubular ahí pegado en la tela uno dos a ver jalo había una consulta relacionada a que a la a como calcar si es que se primero se elvanaba y luego se calcaba sobre el pelón hidrosoluble no primero se calca primero calcamos ya una vez que tienen su retazo de pelón hidrosoluble al tamaño del diseño lo colocan sobre su papel donde está su diseñito lo sujetan con cinta masking tape o con alfileres o con alfileres si gustan al papel lo sujetan bien y ahí es donde comienzan a pasarlo con un plumón indeleble de preferencia indeleble porque el pelón hidrosoluble se disuelve con con cualquier cosa que sea líquida si si pues si es un plumón al agua si pues lo puede hacer el huequito si le hace el huequito ya después lo retiran con cuidado lo ubican donde lo desean en su tela y lo ilvanan si es un diseño grande ilvanan también por el centro para que no les quede el globulo claro si y si lo que tienen es pelón hidrosoluble con adhesivo ahí ya no ilvanan simplemente retiran el papelito de la parte este externa y lo pegan como si fuera un sticker así si bueno es este ahora no usen el el adhesivo en telas muy gruesas ya generalmente es para telas de punto ya eso nos ayuda mucho y además este ese pelón adhesivo como se llama hidrosoluble no es barato es un poco carito entonces para prendas que son más difíciles de bordar es ideal no? todas las prendas de punto chompas polos todo lo que es de punto claro se está bordando sobre polar blanco no color marfil ah color marfil bueno estoy parecido en color marfil pero es polar entonces sí o sí usar una entretela o un pelón o un pelón ya sea por atrás o el pelón no soluble que es por delante claro miren yo ya terminé y si se dan cuenta he avanzado con una solamente este tramito o sea se avanza la mitad de lo que avanzaríamos si es que fuera el crees posible ya estaba presente nuestra amiga carola roldán de los ángeles gracias por las estrellitas muchas gracias carola también siempre haciéndose presente en las clases y siempre brindando nuestro apoyo gracias y tenemos desde la matanza buenos aires argentina los saludo Graciela Villalba miren amigas en lo que hemos avanzado ven este es el el crespo doble lo voy a poner bien no tiene un poco más de volumen sobresale un poco más queda como un cordón bien llamativo entonces yo lo elegí porque justo este diseño se prestaba para eso cuando tengan así líneas eh así solas es ideal ya porque marca muy bien a diferencia de este es el ¿no? el crespo simple que no hace tanto relieve ya más planito miren este es más gordito he abrazado la línea igual en ambos casos y este queda más gordito y un poco sobresale un poco más ya eso es todo ahora solamente me faltaría hacer estas estas nervaduras estas este arabescos que ya saben es el eh cadena doble cadena doble pero no quiere decir crespo doble ya cadena doble ¿por qué le llaman cadena doble? porque se ve la una argolla o sea las las dos partes de una cadena que es la argolla y el eslabón ya o sea un un circulito y un eslabón que une así como cuando hacemos las las cadenetas de papel así es en dos partes ¿no? ya entonces vamos a hacer prácticamente lo último es la cadena doble voy a salir por acá y vamos a hacer la cadena doble ya entonces vamos a yo ya me quiero mandar pero tengo que poner el el bastidor si no se me se me estira se me hace se me frunce para polar se necesita porque se tira como chicle para todos lados pero siempre estás mordiendo la lana siempre poniéndole una entretela o cualquier pelón acá tiene este pelón por eso lo hago pero si tuviera el polar solo no podría hacerlo se estira todo y bordo muy bonito y cuando lo saco se se deforma ya entonces no lo hago porque tiene pelón ahora vamos a hacer el la cadena doble entonces es lo mismo lazada ahora en lugar de abrazar la línea voy a ir así una puntada en la línea ven jalo lazada por debajo y saco y saco toda la lana entonces ven acá que queda como una argolla entonces es el momento de hacer el siguiente punto miren lazada entro salgo jalo voy por debajo lazada porque es cadena doble porque miren se ve el eslabón así mirándonos y esta de acá la línea que une ya por eso es cadena doble así es cadena doble así de fácil ven que es como el punto crespo lo único no más que estamos entrando en la misma línea nada más es lo mismo y ya está eso es todo eso es todo y luego vienen los nudos los nudos los nudos franceses que acompañan a nuestros arabescos hay acá hay una lana allá menos mal que no le no me he cruzado como no he terminado de bordar muchas gracias dora bravo nos dice linda clase maestra maricarmen siempre novedosas ideas diseños y colores maravillosos dios la bendiga y a su hermosa familia ay gracias a ustedes yo siempre me asombro del tiempo que ustedes dedican para ver mi clase eso yo agradezco mucho yo les agradezco mucho porque acá yo estoy haciendo lo que me gusta pero ahora ustedes están mirando que yo lo hago sí de verdad estoy contenta bueno acá cuando se cuando la se no quiere salir es porque se tuerce la lana y empieza como a enredarse por eso cuando jalemos saquemos entonces yo pongo mi dedo acá para que cuando entre no no se me no se me este enrede en justo donde retiro eh miren como va quedando la cadena doble para que quede bien ustedes tienen que hacer todas las puntadas del mismo tamaño y las distancias donde entran la la aguja también la misma eso es todo migas así de fácil ya entonces voy a retirar para que vayan viendo cómo va quedando acá ya lo tengo este arabesco terminado con sus nudos es lo que me falta hacer acá voy a poner mi lanita para los nudos absolutamente gracias a usted por sus enseñanzas es un gusto estar con ustedes muy bien profe no dice gladián me falla más bien a usted le debemos mucho por su enseñanza lindas clases gracias a ustedes gracias señora y gracias por sus palabras ya entonces voy por atrás y voy a hacer mientras que así ya ahora voy a salir tengo que ver por dónde voy a salir entonces acá está mi dibujito acá salvo voy a poner mi mi aro para poder bordar qué hermoso como siempre nos dice nuestra amiga Carolina Alvarado gracias Connie Melchor nos dice felicitaciones una clase magistral didáctica gracias por tus enseñanzas de la avenida como familia y por su emprendimiento ah Connie es una maestra que conozco Connie Melchor ella pinta precioso he aprendido mucho con ella hace muchos años no sé de repente me recuerdo no pero yo la admiro mucho Connie Melchor Patricia Barcon nos dice saludos desde Georgia ay gracias gracias amigas ya miren entonces en el dibujo en el diseño hasta los puntitos he colocado ya no tengo que estar calculando ya están puestos lo único que tengo que hacer es darle una lazadita entrar en el mismo lugar donde salí y luego me voy al siguiente puntito salgo jalo importante jalar para que esté pegadita la la lana con la aguja y la tela todo junto ahí ay que lindo Connie Melchor dice si te recuerdo con mucho cariño ay que lindo ya me acuerdo que hice un mantel enseñé una técnica de pintura en tela que hasta ahora la hasta ahora la uso ya iba a hacer dos vueltas por emocionarme jajaja y muy bonito pinta muy muy bonito y de verdad que no me olvido de usted vino acá Trujillo de una clase varias veces vino en realidad varias veces y podría tomar dos o tres clases con con usted maestra bueno bueno las que están en lima uy no sé si la maestra con este dando clases si estuviera ahí estaría todos los días en sus clases si es que da por ahora no sé miren la azadita entran en el mismo lugar donde salí y me voy al siguiente punto jalo importante jalar ya jalen porque a veces no jalan bien y yo misma a veces por apurada no jalo bien y tengo que desatar todo porque queda suelto y queda mal queda mal entonces ahí si tienen que deshacer como dicen el flojo trabaja doble no doble o triple porque deshacer es deshacer un nudo es de lo peor a veces cuando he bordado poquito y me he equivocado prefiero cortarlo pero cuando ya avance mucho ya tengo que solamente deshacer el nudo pues no me queda otro deshacer nudo es fastidioso ya entonces es todo ya prácticamente he dado todos los puntitos para que ustedes puedan desenvolverse con este diseño ya la próxima clase lo van a ver terminado y la verdad es que no he pensado que voy a hacer la próxima clase yo estoy emocionada de repente hago otro cojín ya otro cojín porque los cojines son este lo que adorna más la casa de verdad a mí aparte del árbol los adornitos chiquitos a mí me encantan los cojines me encanta poner cojines entonces este yo pienso que un cojín más cosa que ya completo mi juego de cojines este cojín este que estoy haciendo lo voy a terminar en la siguiente clase ya va a estar rellenito y todo gordito este este ya saben que yo les he prometido los patrones por la compra de dos patrones en diciembre aparte del torito no me olvido no me he olvidado no 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 me he olvidado sino que yo me distraigo haciendo una cosa y otra, también estuve de viaje y entonces se me ha ido realmente, más bien disculpen, ya estamos el día 10 y yo todavía no les entrego los patrones a las que ya han comprado en diciembre ahora mismo le voy a entregar a mi hija todo para que ella entregue a partir de mañana a todas las que han comprado en diciembre, son dos patrones de regalo y sería tres con el torito de pepucará, ya que está, se los voy a mostrar ya vamos a abrir porque ya hemos hecho todo, entonces vamos a abrir la toma para que puedan ver y dónde me he quedado y para que vean que ya la próxima clase ya va a estar terminado este diciembre miren, ya va a estar terminado, ya y este es el torito que está de regalo esto es para todas las personas que compren o que han comprado a partir de que yo empecé a dar las clases de navidad, es decir, a partir del mes de septiembre cualquier patrón, cualquier cosa que hayan adquirido, incluso materiales pero desde septiembre hasta todo diciembre van a recibir su torito su torito, el patrón con los colores, todo y a partir de mañana ya se les va a estar dando los dos patrones más aparte de este que les va a llegar por el regalo de navidad mío para ustedes es los patrones de dos maxi colgantes esto es un maxi colgante, yo le digo maxi colgante porque para el árbol es muy grande, aunque hay árboles gigantes que estos van muy bien yo he visto los árboles que han puesto en la plaza de ah bueno dentro de palacio, he visto que han puesto en la entrada dos árboles y han colgado unas máscaras, unas guitarritas, esos charanguitos de madera en tamaño normal, es decir, la máscara es el tamaño de la cara de una persona queda lindo, claro, porque es un super árbol, pero estos maxi colgantes yo los he hecho como para colocar en puertas, como para regalo este es prácticamente el proyecto de regalo, a qué me refiero, a que uno hace un maxi colgante para que yo pueda regalar a un ser querido, no? eso, porque todos los años saco los regalos de navidad en esta ocasión son los maxi colgantes, porque es bonito recibir así como les digo lo que he hecho, dónde está mi campanita? la campanita? no sé, pero bueno, esta es de acá, miren, esta es la bombita una, la bombita navideña, imagínense recibir un regalo se hacen rápido, amigas, no sé la que ya ha hecho alguno de estos no sé si se habrá dado cuenta el que sí demora un poquitito más es este niño de acá este es también otra bombita, mi maxi colgante maxi colgante este es el arbolito el primero que hice es este niño de acá, que me encanta este es mi engreído que me acompaña los maxi colgantes son distintos a los diseños de los cojines se cayó este y este de acá es la campana, el último este es el que empecé la semana pasada y ya prácticamente es el último maxi colgante es el primero que hice y este es el último pero he hecho seis, vienen ocho diseños ah, preguntaron por el punto de aquí ah, ya, ya, sí, falta el centro el centro son solamente los nuditos son nuditos dobles que se van rellenando si desean le aplican también el, el, ¿cómo se llama este? el relleno, como haciéndole claro, si se han dado cuenta de los, de las flores navideñas vienen las, ¿cómo se llama? puntitos amarillos pero también unos cuantos verdecitos ¿no? en realidad este diseño este es para que todo sea amarillo pero ustedes le pueden variar ya la semana, la próxima semana les voy a enseñar cómo queda para darles una idea de cómo aparte de ponerlo todo un solo color pueden darle dos tonitos yo lo voy a hacer en amarillo y un poco de verde ¿ya? entonces amigas ha sido un gusto haber este, hecho un diseño más con ustedes me voy mostrándoles este con encima la campanita y no se olviden que mañana tengo la clase de la corona no sé si se ve desde ahí si se ve la corona esta ah, si si se ve ahora hay un poquito acá lo pongo en la sala hay que consultar que cómo es que si que hemos preguntado esto de acá pásame el aro que está ahí abajo hijita por atrás de cuál querían la corona pero la parte de atrás es esto de acá ¿sí? allá ¿cuál es? el aro, debajo de esas telas no ya les enseño que es el aro este es el aro que yo he usado acá está en crudo y acá ya está forrado y están acá ya con las con todos los adornitos que ustedes les tengan ahí que hayan hecho inclusive le pueden hacer de puras este de puras llamitas ah, qué lindo pueden hacer de puras llamitas todito o todos angelitos sí, por ahí hemos visto personas que han hecho puras llamitas sí, pueden hacer su corona solo llamitas y estas florecitas de tela que les voy a enseñar mañana también en el curso entonces ¿qué les voy a enseñar? hacer el punto tejido ¿no? el punto vareta cómo unir una lana cambiar de color cómo calcular el largo porque si se dan cuenta por atrás el largo y para que no se note cómo coser cómo coser con puntada invisible para que no se vea ¿ya? cómo hacer la florcita las hojitas cómo colocar las hojitas y el moño ¿no? ya saben no se escriben al whatsapp o al messenger el whatsapp ya lo que dan varios la conocen 980-631-602 lo encuentran en la parte principal del facebook el botón de whatsapp y por ahí pueden preguntar la información ¿no? si es que desean incorporarse a la clase de zoom de mañana es el último del año el último zoom privado del año para que también charles un poco sí y la siguiente clase el siguiente sábado ya es la última clase del año también porque de ahí ya descansamos hasta el próximo año que ya viene las clases las clases privadas y después este especiales claro y las clases también este gratuitas van a continuar por supuesto eso sí van a continuar y ya voy a darles la sorpresa de qué diseño vamos a hacer amigas entonces las espero mañana con este proyecto y las que no hasta el próximo sábado ya nos vemos un beso para todas chau y ya nos vemos y ya nos vemos y ya nos vemos Gracias.